Hola amigos, esta es tu agrupación Somos Prova Y para presentar esta primicia Un beso más para Pukilla Perú Ayer muy tarde te vi Y me puse a llorar Es la máxima expresión del amor Convertida en canción Agrupación musical Somos Prova Jorge Gasterud Una vida de inspiraciones Por eso Ahora te pido Un beso Y nada más Ayer muy tarde te vi Y me puse a pensar Cuanto te amaba Cuando estabas en mis brazos También me puse a llorar Y por solo recordar Ahora ya no estoy Ocupando ese lugar Ayer muy tarde te vi Y me puse a pensar Cuanto te amaba Cuando estabas en mis brazos También me puse a llorar Y por solo recordar Ahora ya no estoy Ocupando ese lugar Dame un beso Solo un beso más Para morir Y no despertar Nunca más Dame un beso Solo un beso más Para morir Y no despertar Nunca más Ayer muy tarde te vi Y me puse a pensar Y me puse a pensar Cuanto te amaba Cuando estabas en mis brazos También me puse a llorar Y por solo recordar Y por solo recordar Ahora ya no estoy Ocupando ese lugar Ocupando ese lugar Dame un beso Solo un beso más Para morir Y no despertar Nunca más Dame un beso Solo un beso más Para morir Y no despertar Nunca más Sé que me amabas Como te amaba Me querías Como te quería Ahora así es mi destino Sé que me amabas Como te amaba Me querías Como te quería Solo un beso más Sé que me amabas Como te amaba Me querías Me querías Como te quería Ahora así es mi destino Sé que me amabas Como te amaba Me querías Como te quería Solo un beso Nada más Como te quería Solo un beso más Solo un beso más Como te amaba Como te amaba Solo un beso más Solo un beso más Como te amaba Solo un beso más Ocupando ese lugar ¡Gracias!